Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia de NASCAR, donde conseguiremos dos accesorios completamente gratis. Para el primer accesorio, deberemos encontrar 5 diamantes. Y para el segundo, deberemos completar 10 diamantes, que están por todo el mapa. Ahora te mostraré, donde están los 10 diamantes. Aquí como vemos, está el primero. Y acá arriba, se mostrará, lo que vayas juntando. Ahora vamos por el segundo. Trataremos de brincar, por encima de los tornillos. Ahí se encontrará el segundo. Ahora nos iremos por el comedor, que está en el segundo piso. Aquí encontramos el tercer diamante. Ahora nos vamos hacia abajo. Pasamos por un túnel, donde encontraremos un pequeño ohm. Tenemos que tener cuidado, porque las plataformas se desaparecen. Acá encontramos, el cuarto diamante. Ahora nos vamos más arriba, donde encontraremos otros obstáculos. Aquí encontramos el quinto diamante. Nos saldrá un emblema, y habremos obtenido, las botas de NASCAR completamente gratis. Seguidamente avanzaremos, donde habrá más obstáculos que pasar. Encima de uno de estos engranajes, encontraremos el sexto diamante. En este lado, tendremos que tener cuidado, de no chocar, con los objetos de color rojo. Ahora pasaremos, por estas plataformas sin caernos. Acá por la izquierda, encontramos el séptimo diamante. Luego, para los tres últimos diamantes, nos iremos a jugar unas vueltas en la carrera de autos. Presionaremos el botón verde de trial. Así encontramos en la autopista, los diamantes que nos faltaban. Nos saldrá un emblema, y habremos conseguido el casco de NASCAR completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!